La Universidad de El Salvador lanzó su programa de educación a distancia, denominado Universidad en Línea, con la intención de acercar la educación superior a los estudiantes que no pueden asistir a clases presencialmente. Es un acontecimiento inédito que se registrará en la historia de nuestra alma mater y esperamos que esta no sea la última. Los estudiantes funcionarán los fines de semana, es decir, estarán en función de estudiantes que trabajan o cuyos compromisos familiares u otras circunstancias les impiden asistir a las jornadas de lunes a viernes de la tradicional universidad presencial. Este es un día histórico, pues a partir de hoy ponemos en marcha un programa inclusivo de educación superior y lo hacemos reconociendo que no se trata solo de un logro de nuestro gobierno, sino también de una conquista más de nuestro pueblo. Las primeras carreras que se impartirán a través de la Universidad en Línea son licenciatura en enseñanza de la matemática, licenciatura en la enseñanza de las ciencias naturales, licenciatura en enseñanza del inglés e informática educativa. Para tal efecto se instalarán 16 sedes, 12 de ellas alojadas en centros educativos del Ministerio de Educación y 4 en los campus de la Universidad de El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!